¡Ajá! Ay, Barbie. Todo esto es tan complicado. Lo sé, chica. Tiempo al tiempo. Creo que voy a caminar para pensar un poco. Anda, anda. Te ayudará. Ya, chica. Pero esto no se queda así. Aquí le traigo los documentos que su papá ya revisó. Necesita que los firme porque los necesita urgente. Sí, claro, los firmo. A ver. Qué buena sazón hay en esta casa. A ver, nada más. ¿Listo, Lucy? Ahí lo tienes. Eh... Ya. Gracias. Bueno, entonces, con permiso, nos vemos en la oficina. Sí, nos vemos en la oficina. La acompaño. Gracias. Ay, se me fría. Ya se quería comer mi... Perdón. Nicolás, termina de comer y después... Mi amor, puede ser el trabajo. Te voy a contestar. Perdóname. Aló. ¿Sí? Ah, Beatriz, ¿cómo estás? ¿Ya hiciste los cambios que te pedí? ¡Excelente! Ahora mismo. Eh... No sé... ¿En 20 minutos? Te propongo algo. ¿Puede ser en una hora? No puedes. Ok, entonces voy para la oficina, ¿sí? Gracias. Me tengo que ir. ¿Quién era? Era la arquitecta alemán. Es que tengo que aprobar unos cambios urgentes para que los inversionistas puedan dar luz verde al inicio del proyecto. Señor Echero, me va a disculpar. ¿Lo puede guardar? Después lo caliento. No te prometes. No me parece que dejes la conversación. Mi amor, mi trabajo es así. Tú sabes, no tengo horario. Sí, no tengo... Pero... Voy a regresar rápido, ¿sí? Me tengo que encargar de esto. Está muy rico. Gracias. Gracias. No me parece. Grace, él solo está siendo responsable. Así es el trabajo. ¿Quién era esa mujercita que lo llamó? Ay, mi amor. En tu estado no es bueno que estés con esas inseguridades, Grace. Tranquila, ¿sí? Sí. Estoy tranquila, mamá. Yo confío en Nicolás. Bueno, me parece muy bien. Pero no me parece que deje la comida así. Se la voy a llevar. ¿Puedes ponerlo en un tapper? deja en un poquito � y a ver. Tito Pepe está en la azotea Es contigo con quien quiero hablar ¿Conmigo? Sí, dime una cosa ¿Tú eres idiota o qué? Yo quiero que escuchen mi viaje Le dame a lo que te mando ahora Como una aventura que nadie ha gozado ¡Todas! Ya, la salvó la campana Qué suerte Pueden salir al refrigerio Ya Todas menos la señorita González ¿Perdón? Por estar distraída se queda estudiando ¿Qué? Así como yo Eso es injusto No me voy a quedar ¿Qué cosa? ¿Me levanta la voz? Sí Estoy harta, mamá Me estás haciendo la vida imposible ¿Por qué te la agarras conmigo, ah? Ana Esto Esto Es el colmo Demasiada insolencia Vas a ver, muchachita ¿Eres idiota o qué? No sé, ¿hay más opciones? No, eres idiota. Rafaela, creo que te estás confundiendo. Tu enamorado es Pepe. A él lo tienes que insultar, no a mí. Es contigo, tarado, con quien quiero hablar. ¿Se puede saber qué estás haciendo con Teresa? Por favor, no pasa nada con Teresa. Es más, yo ya estoy con otra chica y soy muy feliz con ella. Ah, sí. Moraima, la modelo de Sudán. Sí, sí, exactamente, sí. Ahora estoy con ella, pero seguramente en el futuro me voy a aburrir. Y estaré con otra y así porque yo soy veleta, ¿entiendes? Yo solo le soy fiel a la chela, así que lo siento. Ok. Tito, ¿quieres quitarte la careta de una vez? Tú sigues enamorado de Teresa. ¡Ja! Por favor, yo enamorado. Por favor, eso ya fue, ya ha pasado mucha agua debajo del puente. Ya, entonces explícame, ¿por qué tu noviecita modelo tiene el doble diámetro de Teresa, tiene cara de hombre y le dicen el carnicero? ¿Eh? Así es, Tito. Ya sé quién es Moraima, la modelo. Rafaela, por favor, no le voy a decir nada a Teresa. Muy tarde, muy tarde, muy tarde. Ya estuvimos. Estuvimos con Moraima Mohameda Jeta, alias el carnicero. Dice la gente que nada es para siempre, por eso hoy no voy a trabajar. ¡A ver, ahora! ¡A ver! ¡Ponte, ponselista! ¡Ponte, ponselista! ¿Pero qué está pasando acá? ¿Qué está haciendo, profesora? ¡No está viendo! Estoy enseñándole a esta alumna a respetar su clase. ¡Suerte! ¡Imediatamente está educando! ¡El castigo físico está prohibido por ley! ¡Yo a mi hija le hago mi ley! ¡Ya está! ¡Muchas salidas! ¿Es tu madre, criatura? ¡En la clase solo la profesora Queenie! ¿Queenie? Ah, esa tenemos. ¡No voy a permitir ningún tipo de agresión! ¿Y usted quién es, ah? ¡Metiche! ¡Esta es mi clase! Permítame presentarme, soy la veedora del Ministerio de Educación. ¿Y? ¿Cuál es el problema que usted sea borracha, veedora? Yo estoy bien suave, y esta es mi clase. Dije, veedora. ¿No conoce usted el significado del vocablo veedor? Sí, ni siquiera conozco el significado de vocablo, vocablo. Por favor, muéstrame su licenciatura. ¿Es usted pedagoga? Oye, tampoco, ah. No le insultaba. Voy a tener que revocar la de sus funciones, lo siento mucho. Oye, aquí lo único que me revoca es el que me ha contratado, ¿ya? La nombre es la reinisa, miren lo que le he traído. Un sencillo arreglo de flores primaverales para celebrar su primer día de trabajo. Señora supervisora. ¡Junto al tiempo, director! Bote esa meticha que venía mamá a lograr toda mi clase, ¿eh? Por favor, sáquela, sáquela. ¡Gracias, chiqui! ¡Huepa, huepa, eh! ¡Huepa, huepa, eh! Hola. Hola. Vengo a traerle su almuerzo a Nicolás. ¡Ay! En este momento es en una reunión con la arquitecta alemán. ¡Huepa, huepa, 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 huepa!